Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Prima Light Hoy vamos a superar los niveles 7 y 8 Otra diferencia de este episodio es que lo vamos a hacer en dos segmentos Música Al contrario que en otras ocasiones ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que hacer Uy, bolas de fuego Eso no lo vi ¡Epa! Bien Vale, son los Diablos Boomerang Regresa a este lugar cuando estés listo No estás listo aún Vas a ir hacia acá Cuestión El demonio está en los detalles Digo, el diablo está en los detalles ¡Salta! ¡Colpea! ¡Esquiva! ¡Esquiva! Como queráis Ayer hay una vida extra Tenemos cuatro vidas ahora Recordemos que ayer experienciamos nuestro primer Game Over en esta serie ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! Bien Bien, hoguera Recordad que superaremos el nivel 7 primero Y luego superaremos el nivel 8 en la segunda parte del vídeo Cuidado que el Boomerang no se... Va... Muerto el Diablo Que os puede dar el Morro Como acaba de dar Mami ¡Uy! El Artificio no me ha dado ¡Salto Doble! A partir de ahora ya podéis jugar al Salto Doble Lo primero de todo hacer unas curaciones Porque las necesitaremos ¡Vale! ¡Ostras! ¡Ah, mai! Me acaban de dar en el Morro El Boomerang es una de las peores partes Coge todas las monedas que puedas siempre Nunca sobran cuando te pueden ir bien Has muerto Gracias por jugar a mi juego ¡Bien! Los Altos Dobles ayudan ¡Ah! ¡No! Volveré Cargado Bien ¡Oh! ¡Ah! ¡Estaei! ¡Auchen! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ah! 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 cuando esté listo se refería obviamente a que cuando tuvieras el salto doble hoguera alcanzada bueno miniboss y esto aviso que es difícil lo mejor que podréis hacer es matar a los tener procurad tener 5 o 6 de estas primero matad al artificiero y luego al lujo mmm mmm dole duele Me doy con los artificieros No, 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 cuidado, cuidado, tres curaciones rápidas Ya está, la cuestión ahora es llegar al siguiente checkpoint sin morirse Ole y ole, gasto 525 monedas, digo 625 monedas Pero ya seguro tener tres intentos más para salvar mi trasero Hay cuerp... ¡Ach, cochisti! ¡Ay! 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 ¡Ay, el cuervo, el cuervo, el cuervo! ¡Nevermore! ¡Muere! ¡Muere, monstruo, muere! ¡Madre mía! ¡Adiós! Me quedan dos vidas Recolecto unas monedillas Por fortuna ahora tengo 5 curaciones nuevas con las que salvar mi apariencia ¡No me quedan dos vidas! ¡A la mía! ¡No! ¡Caguin! ¡Aguin! ¿Qué opción es un tijón? ¡Pero qué coches en la mar ha sido eso! ¡Pedazo de caída de mierda! ¡Pedazo de caída de mierda! ¡Oh Dios! ¡Tenemos que llegar a la chimenea en dos intentos! ¡Digo, a la hoguera en dos intentos! ¡O no tendremos que repetir el mini jefe! ¡Bien! Ahora es un Flappy Bird, ¿vale? ¡Adri! ¡Eres tonto! ¡Te van a matar! ¡Vas a perder tus monedas! ¡Todo por qué! ¡Porque eres incapaz de pensar un momento! ¡Solo piensas en ti! ¡Tú vas a morir! Voy a fulminar la existencia social. ¡Me cago en tu existencia! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en tu existencia! ¡Y mi jefe! ¿Sabes qué me ha escogido la vida, no? Y yo soy muy consciente Cuando alguien intenta joderme No, 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 no. Si no hubieras ido por tu pucha, pero habría ido perfecto. Voy a matar al cuervo por si acaso. Por lo menos que hay uno de cifriciego ahí. A veces no vale la pena matar al enemigo si lo que te vas a joder vivo. Creo yo, ¿vale? Todavía nos queda. ¿Ok? En descenso. ¡Hoguera! ¿Vida extra? ¡Jefe! Me ha matado, pero es que no tenía ni curaciones ni salud. Esto va a ser fácil. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Dragoncitos! ¡Que te jodan vivito! ¡He ganado! ¿Nivel 7 he superado? ¡Al 8! Y lo hubiera hecho más rápido si no hubiera sido por lo otro. Volvemos enseguida para la segunda parte. ¡Segunda parte! ¡Vamos a ello! Por cierto, me veréis que lo estoy haciendo bien, que todo pueda ir guapo. Pero, ¿os equivocaríais pensar que soy maestro en este juego? Os equivocaríais de lleno. Pues nada, ya tenemos una muerte. La cuestión es que me costó superarlo 5 horas la primera vez. y eso mientras estaba en... Lo superé mientras estaba en Madrid. Triple cajo. ¿Vale? Esta es buena, pero también mucho. Os escape el dinero. ¿Vale? Esta es buena, pero también mucho. Os escape el dinero. No me di dinero. No me di dinero. Vamos a tirar por arriba. Yo voy a tirar por abajo primero. Hay un cofre. Y conseguimos el amuleto de Edok. Puse un par de las curaciones y listos. Tengo tres corazones de nuevo. La primera vez que he jugado el juego ni siquiera caí en que he podido usar las curaciones. Me... Me... Me os pie tanto. Primero era. Recibidos por la música de Chimo Bayo. ¡Puha! Estos dos primeros fáciles. ¡Bien! Estos dos primeros fáciles. ¡Bien! Jefe derrotado. Por arriba no vais a llegar jamás. Un solo aviso. ¡Bien! 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 No te... ¡Bien! O como diría Antonio Recio... ¡Hostia! ¡Terrible! No estoy bien. Solo se ha dañado Mi orgullo Baja con cuidado Bien Sexta curación adicional Cuando quieres hacer las cosas bien, las haces bien ¿Lo entiendes? Por matar, que morir ¿Qué mala leche tienen estas bocas estupefueras? A veces son tan injustos No hay bueno Bajamos Lenta y conscientemente Voy a usar un par de las curaciones que tengo ¿Qué es lo que se hace? Noook No sé Voy a dar el campo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero aquí! ¡Fuera! ¡Ahora es fuera! ¡Vamos a llenar por aquí! ¡Ah! ¡Mm! ¡Uy! ¡Hum! 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 ¡Esto es un secreto! ¡Es una vida extra! Bueno. Que haya valido la pena. Aterro el boliche Tengo muchas monedas 420 monedas Para acá Una curación por ese caso Y ahora necesitamos hacer un doble salto Con sprint Ahí me gasto Todo lo que puedo Y ya tengo 8 vidas Voy a hacer una última curación Me quedo Bueno, el... ¡Oh! 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 Tonta idea. Tenía fácil y ya lo estoy liando. Venga. Venga. S��. 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 Gracias por ver el video. ¡Ahhh! ¡Me he equivocado! ¡Mi gloria! ¡Ahhh! ¡Y ahora me caigo en la lava! Cuatro vidas. Me siento odiado. ¡Ahhh! ¡He dicho que ya basta! Se está poniendo en modo gentuza cuando te tenía ganado. ¡Ahh! ¡Huch! ¡Huch! ¡Suscríbete! 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 Al final no va para tanto Tócate la nariz ¡Guapísimo! Nivel 8 superado Y ya tenemos acceso al nivel 9 Pero se lo veréis en el último episodio de la serie Donde superaremos los Últimos dos niveles El 9 y el 10 Con la increíble batalla final ¡Chao!